Y me da lo mismo que me troleen, a mí eso me da lo mismo, se los digo inmediatamente. Hay tres mil guas que me importan más que me troleen en Twitter. Voy a decir una cosa, aquí cada uno hace lo que se le venga en gana. Entonces ya no damos más. El señor Fanclaveres decía el otro día, no, es que la capacidad de no sé qué, de recibir más. Yo no sé si son chilenos extranjeros, no tengo idea, no voy a entrar en esa... Mira el contingente, hombre. Mira el contingente carabinero dedicado a resguardar vivienda. O sea, ¿qué escenario es este? Alguien ahí lo decía muy bien, nuestro abogado Alberto Frech. La niña, esto de no creer en la norma, de no creer en las leyes. Están dentro de un territorio donde hay normas, leyes que respetar. Y acá delincuentes antisociales se sienten con el derecho de ocupar algo que no les pertenece y de hacer prevalecer su propia ley. Fíjate que esto ha sido calificado como un operativo de alto, alto riesgo. Ay, mira, perdón, parece que, no sé si estoy bien o mal, me ayudan ustedes en dirección que a lo mejor tienen más amplia la imagen, pero como que está bloqueado el portón. Como que le pusieron, le pusieron, no sé si un tronco o algún tipo de palo, que el carabinero no puede ingresar, como unos postes. O sea, destruyeron el proyecto. No, pero... Para, 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 deja, o sea, mira... Los recursos que sí... No, Karen, no puede ser. No, departamentos que tampoco se pueden usar. Es gente de mucho esfuerzo. Están completamente destruidos, según la versión de las propias personas que quieren habitar estos lugares de más de 180 familias. Ya basta del buenismo. Iban 15 años esperando por sus departamentos. Estaban listos para ser entregados. Ellos advirtieron sobre el peligro inminente de ocupación por parte de estos usurpadores. Resulta que ahora está bloqueado. El carabinero entra y lo saque como sea. Y si se resiste, que use la fuerza nomás. Si ya estamos hasta acá de esta cuestión. O sea, se acabó. Se acabó este circo, porque esto es un circo. O sea, esto... Ayer en la cisterna un tipo tenía granada en un departamento. Ahora estos señores se toman una vivienda. En el norte quiere que les pongan un avión porque se quieren ir a Ecuador. Pero ¿qué se trata esto? ¿En qué se convirtió este país? Mira, ahí va ingresando, José. Vamos con Mauricio Hidalgo. Se encuentra justamente aquí en San Pedro de la Paz. Adelante, Mauricio. Ingresa, carabineros, en estos momentos. Sí, la verdad es que ahora llega más contingente policial. Hemos visto aproximadamente unos 5 a 7 carros de lanzaaguas. Una veintena de buses, buses blancos de carabineros. Y ellos ya lograron ingresar. El ingreso municipal, el que estamos viendo ahora en vivo, estaba cerrado. Estaba ahí, ustedes ven, con unos postes de madera grande. Estaba también con candados. Ellos lograron echarlo abajo y ahora pudieron ingresar. No solamente por este acceso, sino que por distintos accesos se ingresaron. La verdad es que no podemos pasar más allá. Obviamente por resguardo y seguridad estamos también en una zona ya más segura. Hay muchos carabineros también al lado de nosotros. Y sigue llegando y siguen ingresando. La verdad es que hacia el interior es bastante amplio, es bastante grande. Es todo un complejo habitacional. Yo les decía, son 16 torres, 208 departamentos. Hay muchas familias, también hay muchos niños. Y también hemos visto a personas que ya voluntariamente han salido, han tratado de ir sacando sus enseres, muchos colchones hemos visto. Y también saliendo por algunas de las calles que están en esta población. Hay mucho resguardo policial. Han llegado aproximadamente más de 200 a 250 efectivos policiales. Policiales quienes también nos están pidiendo que podamos movernos de este lugar. Porque la verdad es que van a empezar a sacar a las personas que están en el interior. Sí, hay una persona acá que nos... Usted está en la toma. Lo dicen, hay mujeres, hay niños adentro. Entonces esto, mire, esto, ¿cómo le digo yo? Esto lo hicieron los guardias. Yo le estaba tratando de decirlo todo en la mañana. Los guardias fueron los que hicieron la protesta y abrieron las puertas a ellos. Incluso está escrito con sangre ahí, con letra roja, ¿verdad? De que ellos dijeron que no le pagaban los sueldos. Que la empresa dejó abandonado esto. Entonces, al ver abandonado, la gente tomó la decisión de tomarse. Pero les digo... No, no, pero eso no es legítima, discúlpeme. Los niños y las mujeres entraron ahí por su voluntad. Al menos las mujeres. Responsabilidad de quien puso niños en esos departamentos. Entonces, toda la noche acá y para allá, para acá, que va a venir Carabinero, hasta que llegó Carabinero. ¿Y me entiendes? Pero hay familias adentro, por eso yo le dije que hablaba ahí con el Sargento Gómez, que tuviera un poco más de cuidado, porque hay gente, hay vida. Solamente está bien, sí, se tomaron con material, pero es que la gente necesita. Estamos mal como país, como inflación. Hay cuánta gente... Imagínense, si ustedes son televisión y fueron a dar una vuelta aquí para allá, no es digno vivir como vive esa gente. Son gente que estaban en toma. ¿Quién le han dicho que van a tener una casa y todavía nada? Imagínense con un sueldo mínimo de 400 mil pesos. ¿A dónde van a quedar? Pero esas casas tienen dueño. Hay gente, claro. Esas casas tienen dueño. A uno de los vecinos acá, Karen. Esas casas fueron asignadas por el Estado a personas que habían ahorrado. Lo comentamos en la nota. No le den el punto a este caballero. Nosotros cuando logramos ingresar, ingresamos con ellos. Ellos no mostraban. Claro, la realidad son departamentos de obra gruesa. La verdad es que muchos de ellos no tenían, por ejemplo, cálifo, no tenían otros, por ejemplo, el baño. No tenían muchas cañerías incluso porque nos comentaban que habían personas que habían ingresado antes que ellos a saquear, a sacar todas las cosas. Y ellos tomaron la decisión al ver estos departamentos, entre comillas, abandonados porque la empresa de seguridad, de guardia de seguridad, dejó de trabajar acá porque nos habían pagado los sueldos. La empresa constructora, entonces, ellos tomaron esa decisión. Lo que ellos no comentaban, estamos hablando de los dirigentes de esta misma toma, que ellos se organizaron. Y ellos tomaron la decisión, entonces, de un momento a otro. De efectivos policiales, ¿ah? Para ingresar durante la noche y tomarse estos 108 departamentos. Continúa el operativo policial en este momento. Este momento, aparentemente, ya está un poco más tranquila la situación. No sabemos lo que está ocurriendo en el interior, pero por lo menos acá afuera, donde se estaban levantando estas barricadas y donde vino este grupo también de sujetos violentos y armados con estos elementos contundentes. Ellos, aparentemente, ya están en el interior. No sabemos, de momento, es todo un operativo que en este momento está realizando. No sabemos si es que hay o no personas detenidas. Sí, vamos a ir resumiendo parte de la información a esta hora, cuando son las 8 de la mañana con 33 minutos. Es una noticia en pleno desarrollo, mientras tú te ubicas en una zona segura que no interfiera ni con tu seguridad, ni con la de tu equipo, ni tampoco con el trabajo de carabineros. Te pedimos, por favor, que seas respetuoso con la autoridad y con tu propia integridad, ¿no? Pero yo voy a resumir junto a la cara en parte de lo que está ocurriendo a esta hora para que vienen personas que vienen recién prendiendo su televisor. Este es un condominio de viviendas sociales que está en San Pedro de la Paz, cerquita de Concepción, ahí en la región del Vío Vío, que estaba a punto de ser entregado a sus dueños, a quienes se adjudicaron estos departamentos, luego del proceso largo de ahorro que duró más de una década, porque hoy día, digamos, hay una serie de trámites y adjudicarse una casa social no es fácil. Pero faltaba la recepción final. Se estaba tratando de apurar la recepción final para que esas casas pudiesen ser entregadas y las familias que legítimamente iban a acceder a sus departamentos fueron advertidas de que cerca de ahí, al parecer, había personas viviendo en una toma y que habían visto con cierto atractivo estos departamentos para ocuparlos, digamos, en este tramo en que se esperaba la recepción final. Así es. En total son 183 departamentos en San Pedro de la Paz, específicamente en Boca Sur, así se llama el sector. Son 208 familias que están en la incertidumbre en estos momentos, sin saber qué pasa con estas entregas. Están en completa destrucción, según la información que nos ha llegado. Se llevaron cañerías, se han llevado una serie de cosas, las tinas, incluso, bueno, todo lo que estaba al interior, digamos, de estos departamentos, formando parte también de la infraestructura. Quiero comentarte, José, lo que dice Daniela Dresberg. Ella es delegada presidencial en el Bio Bio y ha emitido estas declaraciones. Es nuestro deber poder restituir estos bienes a las personas que les corresponde. Indicó, además, que es una situación que se debe tratar con todo cuidado, debido a que estamos hablando de familias que también tienen niños. Por lo tanto, estamos trabajando en esto para que ocurra de la mejor manera la restitución y lo más rápido posible. Estamos viendo, entonces, en estos momentos que se ejecuta esta instrucción, esta orden de desalojo con mucha dificultad por la resistencia de quienes se encuentran viviendo ahí. Esta toma se concreta la semana pasada, a razón del miércoles, jueves, en fin, y se materializa el desalojo esta mañana. Ahora, el punto es no solamente concretar el desalojo, sino que enfrentarse a delincuentes, porque lo voy a decir de esa manera, tomarse un espacio privado que no es de uno, es un delito, es una falta a la ley. Entonces, se ingresa, carabineros ingresa para poder desocupar aquello, y la respuesta hacia los medios de prensa y hacia los funcionarios de seguridad es tremendamente violenta, porque son personas que estaban armadas con machetes, palos y otros artefactos. Veamos uno de los momentos del ataque, y luego intentamos tomar contacto con algunas fuentes que están ahí en la región del Biobio. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya, para, para, para! Oye, un momento de mucha, mucha tensión, recordemos que Mauricio Hidalgo llegó junto a su equipo muy temprano, ahí todavía no había llegado carabineros, los efectivos policiales todavía no se encontraban en el lugar, pero ya estos usurpadores habían sido advertidos de la acción. ¿Y qué hacen? Bloquean primero la calle, sacan la señalética, impiden el tránsito de los vehículos, y frente a la llegada de periodistas, de medios de prensa, especialmente también del equipo del Mucho Gusto, lo que hacen es alzar sus palos y golpear, destruir autos, y por supuesto amedrentar para que no se realice este desalojo. Entonces, ahora, yo, a ver, me parece que voy a decir algo que la mayoría de las personas en su casa va a estar de acuerdo, porque este no es el primer caso, ni el único, ni lamentablemente decepcional. Ayer había un señor que se peleó con otro en la cisterna, y no hayo nada mejor que sacar un rifle y dispararle en el hombro, y después encontramos que junto con el arroz, el aceite y los tallarines, tenía granada en su despensa. Entonces, y así podría citar muchos otros casos. Entonces, que en este país estemos perdiendo el tiempo, discúlpeme que lo diga así, me importa un verdadero pepino, si usted está de acuerdo conmigo bien, y si no, bien también. Perdamos el tiempo discutiendo si Carabineros puede o no puede, dice o no dice, hace o no hace, es una verdadera estupidez. Estupidez. Cuando tú, al frente, tienes escenarios de este tipo, que se repiten una y otra vez en los 345 municipios del país. O sea, cuando tú tienes un grupo de personas, no una, ni dos, ni tres, un grupo de personas que siente que tiene el espacio para ingresar a un departamento privado, sea vivienda social o no, da lo mismo. Y enfrentar de esta manera, no solamente a los medios de prensa, ya, digamos que los periodistas nos merecemos de repente un coscacho. No, a veces. Algunos. Algunos. Pero, pero, a los medios de prensa, pero además a los funcionarios que representan la ley, sienten que tienen el margen, la manga ancha, la impunidad, el espacio, para salir de esa manera, la discusión no puede estar puesta en Carabineros, pues. O sea, es ridículo, es absurdo, es una estupidez. Porque, ¿cuál sería la regla del uso de la fuerza acá? La regla es bien clara. O sea, perdón, en cualquier país del mundo, más o menos civilizado, es un llamado de atención a través de un megáfono. Mira, yo estuve hace poquito en Berlín, y presenté una situación media tensa en Alexanderplatz, que es una zona comercial, con un tipo que estaba haciendo desórdenes así también, gritando cosas, ni siquiera estaba armado. Llegaron tres o cuatro camionetas de policía, con unos megáfonos, sin bajarse los policías. Le dijeron, quédese detenido, quédese quieto, quédese quieto. No hizo caso, bajaron, realizaron un disparo al aire, había gente y todo, y lo tomaron detenido. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que es una advertencia, dos advertencias, y la tercera se usará a la fuerza con el señor que anda con un machete. Identificándose previamente y haciendo, bueno, todo el protocolo... O sea, amigo, no tenemos nada... ¿Qué vas a conversar con ese pobre y triste pajarraco? Perdón que lo diga. ¿Qué vas a conversar con él? Señor, venga para acá, lo vamos a reconducir para que... No tenemos nada que hablar con el amigo, ¿me entiendes? Nada que hablar. Oye, yo te aseguro, Emma José, que después de revisar estos departamentos, bueno, queremos contarles que hay varias familias que ya han ido saliendo, han ido retirándose voluntariamente por las calles aledañas. En total son 13 bloques, se los tomaron el día viernes en la noche. El día sábado ya se coordinó con la Oficina de la Infancia para que verificara la existencia de niños y para advertirles que esta situación se iba a realizar, que esto iba a ocurrir hoy en la mañana, hoy día jueves. Recordemos que esto ya se extendía desde el día viernes. Son 13 bloques, 13 bloques en total los que están ocupados, mucho. Contarles, además, bueno, la situación que se está viviendo ahora en terreno. Yo te aseguro, José, que después de revisar estos lugares, probablemente se van a encontrar con armas. Porque ya ingresaron usando armas, según la información que entregaron los guardias del lugar. Oye, yo creo que esto yo lo muestro en cualquier país del mundo y se cagan de la risa. Entre se cagan de la risa y se ponen a llorar. Imagínate el pajarito este que sale con el machete junto con los amigotes que tiene a defenderse. ¿De qué se está defendiendo, papito? Sí, no quiere que muestre. Si ocupaste un departamento que es de otra persona. ¿Pero qué quieres? ¿Que te vayan a poner televisión por cable, huevón? Perdón que lo diga así. Pero es que eso pasó ayer, pues en Colina, cuando mostramos otra de las tomas. Pasó efectivamente eso, pues José. Uno le dice, realmente le da hasta risa. Pero efectivamente estaban esperando que llegara el cable ahí o el tema satelital a propósito de lo que estaba ocurriendo en el lugar. Las familias que ya se encontraban instaladas. Estamos con Mauricio Hidalgo ahí en San Pedro de la Paz, puntualmente en Boca Sur. Pero estamos también en el Palacio de la Moneda, mientras le reiteramos a Mauricio que se ponga ahí a resguardo a propósito de esta situación muy, muy tensa. Y un operativo que se ha denominado de alto riesgo. Estamos con Maribel Retamal desde el Palacio de la Moneda. Nos imaginamos, Maribel. Buen día, gusto saludarte con reacciones ante este tremendo, tremendo operativo en la región del Bío Bío. Buen día. Sí, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Este operativo, claro que ha impactado también aquí en el Palacio de la Moneda de las autoridades de gobierno que están monitoreando desde acá precisamente lo que está sucediendo, particularmente en la región del Bío Bío, en la comuna de San Pedro de la Paz, con este desalojo de esta toma, ¿cierto?, de parte de las personas de ese lugar. La verdad es que hemos hablado con algunas autoridades y del Ministerio del Interior. Se nos ha dicho que se está, por supuesto, monitoreando todo este desalojo que ha sido coordinado con carabineros de Chile, donde hay preocupación también por los niños. Se verificó también durante la semana pasada, porque esto ocurrió el día viernes, si existían niños en esa toma. Se coordinó con la Oficina de la Infancia, esa información que nos llega desde el Ministerio del Interior, que verificara la existencia de niños y donde también se ha señalado que poco a poco, durante el fin de semana, se han ido algunas de las personas de forma voluntaria. No ha sido de forma total. Por eso es que se ha procedido finalmente a este gran operativo que ha sido coordinado, ¿cierto?, con carabineros en la zona de San Pedro de la Paz. Se está monitoreando desde el Palacio de la Moneda. Hay preocupación, ¿cierto?, también, particularmente, por los menores de edad que están en esta situación, en una situación de toma donde se está procediendo a desalojarlos y donde, claro, también se sigue muy de cerca desde el Ministerio de Vivienda, donde a eso de las 11 de la mañana podría haber palabra, ¿cierto?, del Ministro Carlos Montes, quien también se encuentra monitoreando esta situación. A eso de las 11 de la mañana va a haber una declaración, ¿cierto?, oficial, que es parte de una actividad que va a realizar el Secretario de Estado, el encargado, ¿cierto?, de la situación de las viviendas en nuestro país. Va a haber una declaración del Ministro Carlos Montes y también se espera que haya una actualización de todo lo que ha sido este operativo del subsecretario Manuel Monsalve, que también tiene una actividad. Nosotros seguimos, por supuesto, acá en el Palacio de la Moneda porque es una situación que preocupa a las autoridades y donde también se nos ha dicho que, claro, las autoridades locales, estamos hablando, ¿cierto?, de la delegada presidencial en la zona, también se encuentra monitoreando toda esta situación. Se trata, ¿cierto?, de un gran operativo. Desde el Ministerio del Interior se nos ha dicho que ha sido todo coordinado con anticipación con Carabineros de Chile. Sí. No, 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 y además con un nivel de violencia, de agresión. Bueno, los medios de prensa en principio, pero tampoco son el centro. Nosotros empatizamos con nuestro equipo y lo tratamos de poner a resguardo. Pero me gustaría escuchar de repente, digo yo, en todo esto, a los dueños legítimos de esos departamentos. Porque ya basta con ese modo víctima, como salía el caballero ahí. No, es que no teníamos ayer, ayer el otro muy suelto cuerpo también. No, es que tengo problemas, tengo necesidades hace tres años. ¿Dónde trabaja usted? En el norte. Pero tengo necesidades, entonces me tomé. Basta de eso. Basta del victimismo que yo en mi condición de víctima puedo pasar a llevar por esa misma condición cualquier derecho legítimo que tenga el de al lado. Eso me parece miserable, una falta de moral brutal y una falta de educación y civismo. Utilizar... ¿Me entiendes? O sea, porque la razón es que no es que no tenemos dónde vivir. Bueno, está bien, el Estado se hará cargo, pero no le quita a otra familia su derecho. Le destruyeron sus departamentos a estas personas. ¿Quién va a reparar esos departamentos? ¿La inmobiliaria? ¿Va a ser el Ministerio de la Vivienda? ¿Hay que reponer los califons para el agua caliente? ¿Hay que reponer las tinas, las tazas del baño, los ductos, las cañerías? Porque no solamente entraron a ocupar, sino que entraron también a destruir. Yo espero, y lo digo aquí abiertamente, que todo el peso de la ley, con fuerza y también con justicia, caiga sobre estas personas. Y con cada uno de los patudos y pelafutanes que andan por el país, no sé si son de aquí o son de afuera, no tengo idea, no me importa, tomándose casas que no les corresponden o apropiándose de cosas que no les corresponden. Y hay una utilización además de los niños, de las mujeres, un tema que se empieza a repetir también, Maribel. Vamos a estar muy, muy atentos a lo que pase ahí en La Moneda con estas reacciones. Tú hablabas de las 11 de la mañana, pero se espera que probablemente también se me llegó a caer todo, José. Se espera que también durante el resto del día, gracias, Antonio, durante el resto del día tengamos también reacciones ahí en el Palacio de La Moneda. ¿Sabes quién está? Estábamos ya llamando la cara del teléfono. El alcalde de San Pedro de La Paz, gracias, José. Javier Guiñez Castro, dejamos a la Maribel un ratito, seguimos con imágenes de lo que pasa ahí en San Pedro de La Paz, en Boca Sur, el sector donde vamos a poder conversar en un ratito más también junto a Mauricio Hidalgo de lo que ocurre. Estamos ahí afinando detalles para tener al alcalde Javier Guiñez Castro. Seguramente él estaba informado también de lo que iba a ocurrir hoy. Y recordemos que ya desde el día viernes se encontraban ocupados estos departamentos, 183 en total, en San Pedro de La Paz, en Boca Sur, donde ingresan estos individuos armados, con palos, con armamento de alto calibre. El reporte, la información que tenemos nosotros, son 208 familias que en estos momentos se encuentran en la incertidumbre de saber cuándo van a poder ocupar sus departamentos. Yo le quiero decir a esas familias que se van a demorar un buen rato porque estos departamentos están completamente destruidos, José. Es maldad, es maldad. Estos departamentos están destruidos. Estuvieron actuando ahí estas otras familias, estos otros individuos, estos usurpadores. Se meten además con familias frágiles, frágiles. Porque anda a hacer eso en una comuna acomodada de Santiago. Anda a hacer eso en un departamento, en una segunda vivienda, en una playa de lujo, en la zona central del país. No, ah, no, porque ahí no. Entonces se meten con personas que además son de esfuerzo, son personas que han realizado, digamos, ahorros en sus libretas para poder acceder a un subsidio. Entonces se meten con los más débiles de la cadena. Eso es ser miserable. Y el gobierno tiene que tener la misma fuerza para decirlo. Yo espero que el ministro Monte o la delegada del Bío Bío entren en este mismo tono. En este mismo tono porque basta ya. Basta ya del buenismo. Basta ya del victimismo. Se acabó. Aquí hay un Estado de Derecho y se respeta. Cada ley se da conocida por los ciudadanos. Y si queremos cambiar las cosas, ¿qué cambian las leyes? Oye, fíjate que, bueno, el alcalde ahí tuvo que entrar rápidamente a una reunión. Nos imaginamos que son momentos muy, muy tensos ahí en la comuna. Fíjate que Álvaro Rojas, jefe del proyecto por parte del Servio, también ha emitido algún tipo de declaración. Dice, tenemos registro por videos que han surgido incluso de las mismas personas que están en situación de toma, donde se verifican daños producidos, robos también, elementos propios de la obra. O sea, desarmaron todo. Elementos propios de la obra también que se encontraban ahí en el lugar. El día sábado ya habían oficiado la delegación presidencial. Sería importante también hablar ahí con la delegada Dresden de la región justamente solicitando la restitución administrativa de este inmueble. Volvemos con Mauricio Hidalgo. Se encuentra desde muy temprano monitoreando lo que ocurre en el sector. Mauricio. Sí, seguimos acá. La verdad es que ya la tensión por lo menos bajó un poco respecto a, bueno, a lo que estaba ocurriendo cuando recién comenzamos, ya hace varios minutos atrás, un poquito antes de las 8 de la mañana. Pero la verdad es que ingresó bastante contingente policial y por la cantidad de los departamentos, recordemos que son 208, nos imaginamos que un número importante debe ingresar departamento por departamento. Si estamos entendiendo que es un desalojo total, son desalojos de los 208 departamentos. Y también estamos viendo a la distancia que hay muchas personas ya que van saliendo en estos carros de supermercados sacando sus cosas, las cosas que lograron ingresar el viernes pasado. También vimos que ingresó personal de la SIP, de la sección de inteligencia policial. Muchos efectivos de la SIP también ingresaron hasta estos departamentos. La verdad es que estamos en un cierre perimetral, no podemos ingresar. Acá hay una barrera, ustedes lo están viendo de carabineros, obviamente para resguardar también la integridad de todos nosotros y también de muchos vecinos que llegaron a mirar todo lo que estaba ocurriendo en este lugar. No podemos saber qué es lo que está pasando más adentro, pero sí podemos ver a la distancia que hay carros lanzagües en el interior. Por lo menos no vemos en este momento que hay lanzamiento de proyectiles como si lo estaba ocurriendo. Ya hace varios minutos atrás hay un poco ya más de calma. Está carabineros acá, pero la verdad es que no hemos visto a ninguna autoridad llegar. La verdad es que había pautas. Las autoridades, usted hablaba de la delegada presidencial, hoy día tenía una pauta durante esta jornada con un ministro. No recuerdo qué ministro, pero sí un ministro que venía justamente acá a la región del Bío Bío. Tampoco podemos ver otras autoridades. Recordemos que este desalojo lo pidió también el sábado pasado el Servio a la delegación presidencial y ellos confirmaron que sí, que esta toma o estos departamentos debían devolverse a las personas. Estamos hablando de estos comités, el comité que hace 18 años, recordemos, 18 años que ellos estaban esperando justamente poder vivir en su casa propia. Estamos hablando del comité Price 1 y Price 2. Ellos, la verdad es que pudimos conversar y nos comentaban justamente eso. que tenía mucha rabia, mucha impotencia al ver de que un día a otro se ocuparon ilegalmente sus departamentos. Y otro punto súper importante, ellos nos comentaban, estamos hablando, estoy hablando de, en este caso, de la directiva de estos comités que iban a ser, o que son los dueños de estos departamentos, que ellos en su momento también le dijeron al Servio de que esto podría ocurrir. Era inminente una toma por la cantidad también de, claro, ellos advirtieron de que podía ser inminente una toma por la cantidad también de tomas que existen alrededor de estos edificios acá en San Pedro de la Paz. Sí, nosotros hablamos con el José, bueno, de la nota además que tú hiciste, se advertía... o sea a nadie. el pie.